Con una canción que significa mucho más de lo que puede significar. La escribí lejos de aquí, de Perú, pensando en todas las cosas bellas que me pasaron en mi carrera. Esta canción no está hecha un amor de pareja, esta canción está hecha al Perú. Esta canción está hecha con todo el alma, con toda la sangre. Cada frase que ustedes escuchen de esta canción, ojalá la tengan siempre en su memoria. Y esta canción dice así. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la puerta, tu mi deseo pendiente en mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol. Hoy voy a envolverme de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no están junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Perú. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en fina. Hoy voy aек habrá ganas de vecinos. Yo quiero un caminito en fina. ¡Hoy voy a verte de nuevo! Y susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a aprovechar esa tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que el Perú crezca más. Hoy voy a verte de nuevo por el color de tu ropa Se cerraré tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo por el color de tu tristeza Vamos a hacer una fiesta ¡Y ese charanguito! ¡Ese charanguito peruanos, señores! ¡El Perú es la patria más hermosa del mundo, señores! ¡Hay que cuidarla! ¡Hay que quererla! ¡Que se escuche! ¡Ese coro! Poco a poco a poco me has querido Al final todo ha cambiado por evitarme mi amor Nunca brillas que no, solita, nunca brillas que no Son cosas del amor, solita, cosas del corazón Canciones y saña para bailar Canciones y saña para cantar Canciones y saña para bailar Canciones y saña para... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!